Hola amigos, hoy quiero darles un tip acerca de la postura del tromón. Lo primero es que tenemos que estar bien sentados, de espalda derecha, no recargados en la silla. Nos sentamos al filo de la silla, de hecho, el cuerpo del tromón se carga con la mano izquierda, ponemos, van tres dedos aquí y este queda aquí, y este dedo aquí. Y la vara la tomamos así. En mi experiencia, por lo general cuando estamos tocando, tocamos la campana, y eso no es tan correcto. Entonces, hace poco descubrí un tip que es tomar una moneda, puede ser de un peso, de 50 centavos, y la ponemos en nuestro dedo pulgar, y lo ponemos aquí, donde agarramos la vara. Esto, al momento de estar tocando, tenemos que hacer que la moneda no se caiga, y así evitamos tocar la campana. Al momento de estar tocando, si tocamos la campana, eso nos quita agilidad, y hace que las notas no suenen, se glisa la vara, y en el legato eso sería incorrecto. Gracias. 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 Gracias.